¿El fin de semana perfecto? Oliendo el salitre de verme hoy, viendo el horizonte que no se acaba. ¿El último libro que has leído? La hija del relojero. ¿Tu plato preferido? Un plato de marmitaco que hace mi madre excelente. ¿Una persona a la que admiras? No puedo elegir, son mis padres que han permitido que yo y mis hermanos hayamos tenido oportunidades. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Qué película viste la última vez que fuiste al cine? Ha nacido una estrella. ¿Lo que más echas de menos cuando estás fuera de Euskadi? Mi casa, mi gente, mi familia y esa brisa y ese olor a salitre que yo creo que nos da el impulso de la vida. ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Euskadi? Mi casa, mi hogar, mi refugio. ¿Y qué te mueve para volver a ser candidata a europarlamentario? Saber que podemos aportar desde Euskadi para construir una Europa mejor. ¿Qué te procede aielo? ¿Qué te mueve para volver a hacer? ¿Qué te mueve para volver a ser candidata a kuv کhun pour Lorca? ¿Euskadi seis algún día? ¿Qué te mueve para volver a ser el homem que te mueve?